Enfocada en cubrir las necesidades de insumos y materias primas del nuevo empresariado cubano, la plataforma aprovecha un nicho de mercado no cubierto para la venta mayorista de productos a un grupo de actores económicos dedicados sobre todo a la producción artística, gastronómica, de aseo y otros servicios. Leque Holding Group es una empresa mundial con sede en China y más de 15 empresas y subsedes por todo el mundo y es la empresa que la vende de manera mayorista al Estado cubano. O sea, ha creado recientemente Nihau 53 específicamente para el mercado Cuba y es una tienda online, un proveedor dirigido a las nuevas formas de gestión en el país que vende de forma mayorista y abastece de los múltiples productos que precisan las MIPIMES que conocemos nosotros ofreciéndose los precios más competitivos del mercado. Entendamos que China es el principal emisor mundial e exportador mundial y donde provienen los precios más bajos. Nosotros tratamos de conveniar y congeniar lo que llamamos productos competitivos. Es enlazar la relación calidad-precio y esa mejor relación calidad-precio pues traerla a nuestro país y que sirva como materia prima, insumo y tecnología a las nuevas modalidades y nuevas formas de gestión que existen en el país. Nihau 53 tiene entre sus productos para las mini industrias la compra de maquinaria con tecnología novedosa y de punta para la producción alimentaria, misceláneas, enseres y otros tipos de productos. En este momento tenemos más de 300 clientes mayoristas, en lo que va de un año hemos realizado más de un millar de compras y los índices de satisfacción frondan el 96%. Estoy hablando de que cerca del 76% de nuestros clientes han comprado más de cuatro veces en la empresa y yo creo que es una de las principales funciones que tienen. Para nosotros es muy importante la atención al cliente y es muy importante hacerlo fácil, que los procesos de compra online y que los procesos de abastecimiento desde el punto de vista mayorista sean fáciles para nuestros clientes. En un futuro piensan expandirse, aunque priorizan ahora acercar a mayor cantidad de clientes a través de las bondades que ofrece su portafolio comercial. El nombre de la plataforma de venta mayorista hace referencia a Saludo Nihau, Hola en Chino, así como al Código Internacional de la Telefonía Cubana 53. José Tuñón y Richard Ruiz Julián, Ávara Noticiario.